Vamos, entonces, a avanzar el tema que corresponde, ¿no es cierto?, a la basa previa, que es una patología poco frecuente, ¿no?, asociada a las hemorragias de la segunda mitad, pero que una vez que no hayamos identificado placenta previa, DPPNI, rutula uterina, podríamos pensar en esta patología. O bien, puede ser un diagnóstico, ¿no es cierto?, que se pueda producir de manera incidental durante la atención de un trabajo de parque. Bueno, entonces, aquí esta imagen nos muestra, ¿no?, perfectamente lo que tenemos que fijar. Normalmente, el cordón umbilical, perdón, el cordón umbilical debiera, ¿no?, insertarse en la placenta de manera excéntrica. No se inserta al centro, sino un poquito lateralizado, ¿no?, pero se inserta en la placenta, en la cara fetal, y desde ahí los vasos sanguíneos se van distribuyendo por toda la superficie de la cara fetal, ¿no?, y a profundidad, ¿no es cierto?, se van expandiendo a toda la placenta. Entonces, cuando hablamos de vaso previa, vamos a encontrar, ¿no?, una condición anómala, ¿ya?, una condición anómala, donde vamos a evidenciar que las membranas que están delante de la presentación, las membranas que están delante de la presentación, están siendo recorridas, ¿ya?, por vasos umbilicales, ¿ya?, no por el cordón, sino por vasos umbilicales. Y esto se puede deber, justamente, ¿no?, a dos situaciones. Uno, la inserción velamentosa del cordón. ¿Y a qué nos referimos con inserción velamentosa del cordón? Les decía, el cordón umbilical se inserta normalmente en la placenta, pero en la inserción velamentosa vamos a encontrar que el cordón se va a insertar en las membranas. Es decir, este cordón se está insertando aquí, ¿no es cierto?, aquí, en las membranas. Lo que hace, entonces, que hasta aquí llegó el cordón, ¿no?, la gelatina de huarto, los vasos umbilicales se insertaron aquí, no en la placenta. Pero los vasos sanguíneos tienen que llegar a la placenta. Entonces, empiezan a recorrer, ¿no es cierto?, estos vasos sanguíneos, justamente, ¿no?, empiezan a recorrer los vasos sanguíneos, de tal manera de que para llegar a la placenta, las arterias, ¿no?, umbilicales y venas umbilicales van transcurriendo por las membranas, ¿no es cierto?, y, bueno, y así llegar, ¿no es cierto?, a la placenta. Los vasos que vienen de la placenta recorren para llegar hasta el cordón y los vasos del cordón recorren las membranas para llegar a la placenta. Entonces, hay vasos umbilicales que van recorriendo directamente por las membranas sin su envoltura, ¿no?, sin la gelatina de huarto. A esto llamamos inserción velamentosa del cordón. Si esta porción de las membranas con los vasos umbilicales estaría delante de la presentación, a eso llamamos vasapre. A eso llamamos vasapre. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, donde el cordón aquí termina, aquí se inserta. Aquí vemos vasos umbilicales, ¿no?, que están recorriendo las membranas para llegar a la placenta y vasos de la placenta para llegar al cordón. Entonces, si esta porción de la membrana estaría delante de la presentación, a eso se llama vasaprevia. Vasos delante de la presentación, eso es vasaprevia. Entonces, probablemente cuando hacemos el tacto, hay que aprender a reconocernos, ¿cierto?, que tiene que haber pulsación. Vamos a sentir que pulsa y hay que sospechar en esta patología, ¿no? Hay que sospechar en esta patología. Ahora, la tipo 2, vamos a encontrar una alteración de la placenta, donde nos vamos a referir, ¿no es cierto?, que estamos frente a una placenta bilobata o subcenturiada, ¿ya? Una placenta, entonces, bilobata o subcenturiada, ¿no? Eso es muy importante hacer referencia, ¿no?, que las placentas pueden tener diferentes características. Por ejemplo, aquí vemos una placenta bilobata. Dos, ¿no?, lobulaciones que tiene la placenta. La placenta tiene como si fuera dos lóbulos, ¿no?, con dos lóbulos. O bien, ¿no es cierto?, tenemos la bipartita. Hay dos masas placentarias y aquí tienen un puente membranoso, ¿no?, puente membranoso. Están, entonces, cada una masa independientemente ligada, ¿no? Si esta porción de la membrana, por ejemplo, fíjense, esta porción de la membrana que están recorriendo los vasos, estuviera delante de la presentación, vasaprevia. Tenemos la placenta subcenturiada. Aquí podemos observar, por ejemplo, cotiledones aberrantes, una masa de cotiledones que está separado del disco principal, ¿no? Y hay vasos sanguíneos que recorren la membrana para llegar a estos cotiledones. Si esta porción de la membrana estuviera delante de la presentación, hablamos de vasaprevia. Entonces, la vasaprevia, ¿no es cierto?, puede tener asociado o puede ser de dos tipos. El tipo 1, en el caso de la inserción velamentosa del cordón. El tipo 2, en la placenta subcenturiada, bilobata y bipartita, ¿no es cierto? Pero, en ambos casos, las membranas con los vasos están delante de la presentación. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a sospechar? Durante la tensión del parto, rompemos membranas, hacemos la ruptura artificial de membranas. ¿Ya? Y si al hacer la ruptura artificial de membranas, se produce la hemorragia, porque solo imagínense, rompemos las membranas a este nivel, esto va a desgastar las membranas y, por tanto, los vasos sanguíneos que están recorriendo por ellas. Entonces, se va a producir ruptura de estos vasos. Esto va a llevar a una hemorragia. ¿Cómo va a ser el sangrado? Rojo vivo, rojo rutilante, ¿no? Profuso, abundante. Y si está perdiendo sangre, no le está llegando sangre al feto, ¿no es cierto? O la sangre del feto se está perdiendo, entonces el feto va a empezar a tener pérdida de su bienestar, va a tener sufrimiento. Entonces, si rompemos membranas, sale sangre rojo vivo y el feto empieza a sufrir, ¿no es cierto? Hay que pensar en este diagnóstico, ¿ya? Y con eso, hay que pensar que debe desolverse rápidamente. Generalmente, el feto se ovita, ¿no? Por tanto, hay que reconocerlo. Podríamos en el control prenatal, en el Doppler, sospechar, ¿no? Podríamos sospechar. Podríamos en el tacto sentir la pulsación y sospechar. Ahora, existen diferentes pruebas, ¿no? Que se puede realizar, por ejemplo, el test de Clay Bauer. Encontrar eritrocitos, ¿ya? Fetales en la sangre materna, por ejemplo. Pero, más práctico, ¿no? En el estudio ecográfico Doppler. Poder ver estos flujos, ¿no? Que están mostrándonos la sospecha de que los vasos se están recorriendo por las membranas. O bien en el tacto vaginal, ¿no? Ahora, vamos a diferenciar de aquella condición en la que, ¿no es cierto? El cordón está delante de la presentación. Es decir, si tengo un útero, ¿no? Tengo un útero. Tengo una presentación. Está la cabeza. Y si tengo, ¿no es cierto? Que el cordón está delante de la presentación. Con sus vasos, ¿no es cierto? Aquí están sus dos, están sus vasos, ¿no? Su vena umbilical y sus dos arterias umbilicales tienen, ¿no? Dos arterias umbilicales. Aquí va una. Es al revés, ¿no? De nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos una arteria y dos venas, ¿no? En el cordón es al revés. Hay dos arterias y una vena. Entonces, si este cordón, ¿no? Junto con la gelatina de huarto, ¿no? Que le estás rodeando, obviamente. Y sus vasos umbilicales están delante de la presentación. No está recorriendo las membranas. Está solo el cordón delante. No es vasaprevia. Esto se llama procúbito de cordón. Entonces, ¿qué es el procúbito? Y esto lo estoy repitiendo para que aprendan. ¿Cuándo voy a hablar de procúbito de cordón? Cuando el cordón umbilical está delante de la presentación, pero con membranas íntegras. Las membranas no están rotas. Eso es procúbito. Pero si las membranas estuvieran rotas, es decir, cordón umbilical delante de la presentación con membranas rotas, llamamos prosidencia. Prosidencia. Entonces, la prosidencia es cuando el cordón está delante de la presentación. Prosidencia. Cuando el cordón está delante de la presentación con membranas rotas. La prosidencia tengo grado uno. El cordón está dentro de la cavidad uterina, como estoy observando. Grado dos. El cordón está en el canal vaginal. Grado tres. El cordón sale fuera de la vulva. Está afuera de la vulva. Al grado tres lo llamamos prolapso. Lo llamamos prolapso. Entonces, es una condición muy diferente. Entonces, hay que diferenciar esta basa previa de la prosidencia y del procúbito. Aquí, el cordón umbilical está delante de la presentación, con su gelatina de Wharton, con la estructura que corresponde, pero con membranas íntegras. La prosidencia, en cambio, el cordón está delante de la presentación, con membranas rotas. En la basa previa, los vasos umbilicales están recorriendo las membranas, ¿no? No el cordón. Porque el cordón o se ha implantado en las membranas, o hay una anomalía, ¿no? De la placenta. Placenta bilobata, bipartita o subcenturiada, como hemos ido explicando, ¿no? Y, bueno, es importante, frente a la sospecha de esta basa previa, que la paciente guarde reposo, ¿no? Es delativo, aunque se ha visto que no ofrece grandes ventajas, ¿no? En la evolución. Realizar la maduración fetal, ¿no? Y la maduración fetal la hacemos de 24 a 34, ¿no? De 24 a 34. Antes se hacía a las 28. Actualmente, no se olviden, 24 a 34. Estoy corrigiendo. Te recomiendo hospitalizar, ¿no? Próximas 34 semanas, por el riesgo, ¿no? Que pueda producirse la ruptura de membranas y la hemorragia. Y, bueno, programar la cesárea, ¿no? Programar la cesárea. Ahora, se habla, ¿no? Se hace referencia de la cirugía láser, ¿no? En medicina fetal. Que aquí en nuestro medio, ¿no? De 100 están, pues, empezando, abordando temas, ¿no? De medicina materno fetal, que eso es muy bueno. Y, pues, seguramente ya se verán, ¿no? Conductas de este tipo, ¿no? Manejo con láser. Pero, de momento, está, ¿no es cierto?, en programar una cesárea, evitar, ¿no es cierto?, que se produzca y sea un incidente en la tensión de un parto, ¿no? Y, de esta manera, no aumentar la morbilidad, ¿no es cierto?, en nuestras pacientes. Gracias. Gracias.